Véanos José ¿A dónde vamos o qué putillos? ¿A dónde van? Yo también Yo también A Winsopplay Ya casi estamos Ya casi estamos llegando ¿Tribuy el mayor? 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 Obviamente pues ¿Tribuy el mayor? Estamos hablando de Mercadotecnia Ah, qué interesante ¿Y a dónde van? Vamos a... ¿Toluca? Ah no, ya pasamos un libramiento Para no pasar todo ¡La verga! Obviamente, todos se fueron para un lado Oye, ¿esto está bien? ¡Bien!